Toda la chica bailando trabajo, haciendo el paso de Anita Hola que tal amigos, yo soy Juanfe Si eres nuevo o nuevo en este canal, bienvenido, bienvenida Te invito a que debajo te suscribas al canal y activen las notificaciones Para que no te pierdas el contenido que subo todas las semanas Sígueme en todas mis redes sociales, estoy en Instagram, en TikTok, en Facebook y en Twitter Y si recién estás subiendo el canal, déjala abajo en los comentarios Para que te dé la bienvenida como se merece Amigos, hoy vamos a lanzar samba Vamos con este tren de Anita que me encantó Estoy seguro que tanto a ustedes como a mí nos encanta Anita Y además queremos ir a Brasil Así que bueno, levántate de tu cama, levántate de tu sillón Levántate de donde estés y vamos a bailar Ok, vamos a comenzar con la coreo Te voy a enseñar la versión del videoclip de Danzarina Remix La que baila Anita, la que baila Pedro Sampaio La versión que la mayoría de las personas están haciendo en TikTok Es la que hizo Domelipa Pues muy parecida, solamente tiene unos poquitos cambios Entonces vamos a ir aprendiendo también esta como al ladito Comienza con las dos palmas como juntitas Y vas a ir con tu derecha primero Te la pasas y la otra toca, toca, toca todo el brazo Hasta llegar al pecho Ahora la regresas Sigues tocando toda la mano Hasta llegar a la palma Y sigues del otro lado Hasta la izquierda Ahora vas hacia arriba Y vas a hacer como si te aventaras agua Y de esa agua sale una onda hacia adelante De esta onda hacia adelante Grandísima Pasándote las manos por el cuerpo Es cuando vas a ir hasta abajo Hacer este saltito Y hacer el pasito de Anita ¿Cómo es el pasito de Anita? Si aún no has visto el video Donde lo explico detalladamente Aquí te lo voy a explicar rápido Pero si quieres aprenderlo bien bien Búscalo y te lo voy a dejar en la descripción Lo difícil es hacer es como ese saltito Es como un burpee Tienes que poner las manos e ir a la plancha Llevando las piernas hacia atrás Y llegas a esta plancha Aquí vas a empezar con las rodillas flexionadas A hacer círculos con la cadera Y hacia arriba y hacia el lado Hacia arriba y hacia el lado Hacia arriba y hacia el lado Si quieres que se vea todavía más pro Vas a empezar a flexionar los brazos Al mismo tiempo que lo haces Pum, pum, pum Vas a hacer tres veces Y aquí te regresas igual saltando Y te levantas Esto en cuentas es A un lado Un Cambia Dos Arriba Tres Hasta abajo Cuatro Y cinco Y seis Y siete Y arriba ocho Un poco más rápido Siete Y ocho Y un Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Si esto te parece muy rápido Muy complicado O solamente quieres hacer la versión de Domilipa En lugar de hacer este Vas a hacer labio 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 Y en lugar de ir hasta abajo A hacer el pasito Donita Puedes hacer como un movimiento de cadera O te puedes girar O puedes hacer Este Lo que sigue Vas a ir con tu mano derecha A observar Y vas a observar Primero hacia atrás Atrás Y adelante A cruzar la derecha Por delante de la izquierda Y aquí vas a girar 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 Gira Solamente De el cruzado Aquí ya dejo mis piernas Y Esto Gira Solito Cuando termines de girar Vas a hacer Con los puños cerrados Un golpe en el pecho Pum Y vas a hacer como una onda Y puede ser hacia adelante Pum O hacia alguno de los dos lados Que quieras Pum Y lento 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 Le pones como una cámara lenta Al final Y listo Entonces Con cuenta sería Atrás Uno Adelante Dos Cruzas Tres Cuatro Puños Cinco Seis Lento Siete Ocho Un poco más rápido Siete Ocho Un Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho La versión de Domel y Paula De TikTok Hacelo bien Viene mi parte favorita El de las manos Como si estuvieras diciendo algo O gritando algo Y vas a hacer comenzando hacia la izquierda Dice Lento Un Dos Lento Un Dos Lento Un lento Dos rápidos Un lento Dos rápidos Un lento Lento Un Dos Lento Un Dos Lento Siete Ocho Y Un Un Dos Tres Un Dos Tres Si te das cuenta Tienes que hacer como con todo tu cuerpo Pum pum De lado a lado Tienes que hacer todo muy suelto Muy Y muy cool En tiempo la música sería Siete Ocho Un Dos Tres Lo que sigue Vas a dar un puño por delante Ese puño se va a llevar todo el torso Y vas a mirar hacia atrás Primero es Puño Arriba Abajo Y golpe Y solo la cadera Pum Y el segundo es Cruzo Abro Cadera Y manos Pum Cadera Y manos Pum Esto en cuentas es Puño por enfrente En siete Arriba Ocho Abajo Cadera Uno Cadera Solita Dos Cruzo Tres Abro Cuatro Cadera Adelante Cinco Y Seis Aquí como que la cuenta se pone un poquitito rara Empiezo en siete Ocho Un Dos Tres Cuatro Cinco Seis Como que empiezo a contar desde el siete Y luego cuento hasta el seis Es un poquito raro pero luego con la música va a ser muchísimo más claro y ya vas a ver por qué es así Entonces un poco más rápido Cuento Cinco Seis Siete Ocho Un Dos Tres Cuatro Cinco Seis A tiempo de la música Siete Ocho A la derecha A la izquierda Hacia arriba Agua Que baja en la onda Hasta el piso Y saltito Y el paso De Anita Que vuelve Atrás Adelante Cruza las dos piernas Y gira Golpe Lento 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 Manos Un Un Dos Tres Un Dos Tres Y comienza Uño Arriba Cadera Cadera Y cruzo Y abra Cadera Cadera Y puño Arriba Cadera Cadera Cruza Abro Cadera Cadera Y poseo Libre lo que quieras Muy bien Vamos un poco más rápido Y con cuentas Cinco Seis Siete Ocho Y un Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Y un Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Y un Un Dos Tres Un Dos Tres Y Siete Ocho Y un Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Un Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Muy bien Vamos ahora el tiempo de la música Estás lista en tu casa Vamos Cinco Seis Cinco Seis Siete Ocho Un Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Un Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Y un Un Dos Tres Un Dos Tres Siete Ocho Un Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Muy bien Y bueno amigos, esto fue todo por este video Espero que se les haya gustado muchísimo Y sobre todo que si se hayan levantado a danzar tu samba conmigo Ah, suelo por tu vez Si fue así, si subes tu video a tus redes sociales Etiquétame para que yo pueda verlo y te ponga en mi Instagram Si aún no te suscribes al canal ¿Qué esperas? Hazlo ya mismo Y además date una vuelta por el canal Porque está lleno de clases, coreografías y tutoriales Para que sigas bailando desde tu casa Y bueno amigos, esto fue todo por este video Espero que les haya gustado muchísimo Nos vemos la próxima semana Los quiero mucho, bye Oh, that's alright